Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos esta salve hoy en acción de gracias por todos los dones que el Pastor Divino nos concede a través del Espíritu Santo. Por mantenernos en su servicio, por cuidarnos y especialmente por regalarnos a una madre, que es madre de Dios, madre nuestra y madre de la Iglesia. Damos las gracias también por todos los matrimonios de nuestro pueblo. Hoy algunos cumplen, me parece que son 46 años de matrimonio. Están aquí presentes también con nosotros para que también nuestra madre mantenga a ellos y mantenga a todos en el amor, porque es posible vivir, permanecer y ser fieles al amor. Y dejamos un momentín de silencio para que cada uno de nosotros también pongamos en la mesa del altar o en las manos de nuestra madre todas nuestras intenciones para que ella las deje caer en las manos de su Hijo, el Pastor Divino. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, Dios te salve, reina y madre, de misericordia, Dios te salve, reina y madre, de misericordia, Dios te salve, a ti le amamos. Suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este despierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 prendisima. Oh, 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 viadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la Virgen del Recío! ¡Viva San Anta Paloma! ¡Viva la Reina de la Praíma! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva la Madre de los Montes! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de los Montes! ¡Viva el papá con todos! ¡Viva la gente de la Navidad! ¡Viva el papá con todos los hombres! ¡Viva la gente de Dios! ¡Viva el Padre de Dios! ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería... ...y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66. Y también en su web, camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.